Buenas tardes a todos, ¿cómo andan? Bienvenidos a este webinar. Hoy vamos a estar abarcando todo lo que es Power BI de 0 a 100. Mi nombre es Patricia Villamil, soy argentina, soy ingeniera en sistemas de información recibida acá en Argentina y tengo más de 12 años trabajando en datos. Actualmente estoy en una empresa de Argentina que trabaja para todo la TAM, en la industria de Fintech, como head y responsable de todo el equipo de data. En el día de hoy vamos a estar hablando un poco de Power BI, les voy a estar mostrando un poco de todo lo que tiene que ver la herramienta y dándoles un pantallazo general de la herramienta en sí. Es muy importante que de acá se lleven algunos skills y que pierdan el miedo a todo lo que tiene que ver con el análisis de datos. Power BI es una herramienta dentro de las que disponibilicemos y que existen en el mercado para lo que es la visualización de datos, pero también para la parte analítica y es fundamental entender el uso para poder utilizarlas. Generalmente estas herramientas se utilizan para cuando hay gran volumen de información, así que un poco la idea de hoy es mostrarles algunos ejercicios y algunos ejemplos y que puedan vivir la experiencia de primera mano de lo que es Power BI. Vamos a arrancar contándoles los fundamentos del análisis de datos. Después me voy a ir un poquito a Power BI, la versión desktop, que es la que tengo actualmente instalada en mi compu y la pueden descargar. Les voy a contar cómo es el entorno y un poco vamos a hacer una prueba con una carga de datos que preparé para esta sesión. Más adelante también les voy a mostrar cómo se hacen los reportes y las visualizaciones, aprovechar también toda la parte de limpieza de datos y creación de reportes, cómo hacerlos y se van a dar cuenta de que es muy sencillo de poder hacerlo. También les voy a mostrar cómo exportar esa información para poder distribuirlo. Y por último, algunas herramientas adicionales, si se quieren meter en el mundo de la visualización de datos y algunos tips o sugerencias, que ese es más de Yapa, que les dejo algunos links útiles que les puede llegar a servir para que puedan animarse a este mundo de la explotación de datos. Entonces, sin más, arranquemos con toda la parte de los fundamentos de datos. Esto es un poco lo que yo pienso a la hora de tomar decisiones con datos. Es importante entender primero cuál es el objetivo de dicho análisis. ¿Por qué voy a analizar los datos? ¿A quién se los voy a disponibilizar? ¿Qué solución estoy buscando? No importa tanto, primero obviamente uno tiene que tener la información disponible, pero siempre tiene que tener un objetivo hacia el cual quiero ir a tomar la decisión o a buscar los datos dentro de la organización o incluso datos más personales. En base a eso, lo que creo es que primero nos tenemos que encargar de la recolección y de la preparación de los mismos. Poder identificar cuáles son las fuentes de datos, poder hacer toda la parte de la recopilación de los datos propiamente dicho, limpiar y organizar los datos para el análisis. Es muy importante lo que pasa en muchas organizaciones, incluso cuando uno tiene identificado cuál es el objetivo, que las fuentes de datos son totalmente distintas. A veces nos pasa que la fuente de datos está en un Excel o en un CCB, un TXT, también nos pasa que pueden estar en bases de datos relacionales o en bases de datos no relacionales y hay mucho de entender qué información provee cada una de las fuentes de datos y poder empezar a preparar esos datos para poder consumirlos. Entre ellos, todo lo que es limpieza puede ser que haya campos que vengan con información de tipo lo que sería como cadena de caracteres o strings, y en realidad deben ser números o considerados números, y por eso, por ejemplo, a veces las herramientas no los llegan a considerar o no se pueden hacer cálculos matemáticos complejos para toda esa información. Entonces, es muy importante el momento de poder reconocer cuáles son las fuentes de datos e interpretar qué datos vienen en cada uno de ellos para que después la explotación y la visualización sea mucho más sencilla. En esta parte, en la parte de la explotación, que es la etapa siguiente, una vez que ya tenés los datos ya depurados, limpios, y los datos que realmente precisás para poder arrancar a mirar los datos, lo que yo pienso es que esta etapa es como más de bucear la información. Empezar a jugar un poco con los datos, empezar a ver distintos gráficos para la misma información, utilizar buenas prácticas, no sé, si tengo una información de ventas, empezar a cruzarlos por fechas, si se ve alguna especie de tendencia de algunas fechas en particulares, algunos meses en donde se puedan explicar de acuerdo al negocio, o empezar a buscar, no sé, si ciertas categorías de ventas tienen algún tipo de tendencias o de repetición y demás. Y para eso, una vez que yo empiezo a entender y bucear los datos, lo que seguí es toda la parte más de análisis y modelado de la información, que acá viene como dos partes para mí sumamente importantes. La primera tiene que ver más con poder analizar los datos, que es esto, ¿no? Una vez que yo ya jugué un poco con la información y le entendí lo que estaba pasando, lo que me gustaría es empezar a descubrir o buscar esos insights o estas cositas que yo no las fui viendo y que sí las encontré cuando las fui visualizando. No sé, me pasó en mi experiencia laboral que había una tendencia, trabajaba para una empresa que es, a nivel de la TAM es muy parecida como Amazon, y detectamos que ciertos meses había como ciertas caídas o crecimientos en cuanto a ventas. Y bueno, claramente eso se explicaba por ciertos eventos que eran específicos de la región, y bueno, es como empezar a darle sentido a los datos que uno estaba analizando. O, no sé, en prevención de fraude, por ejemplo, otro caso que me pasó es, bueno, entender, empezar a entender comportamientos de estos usuarios que van teniendo o que van marcando tendencia. Y además de esto, en esta etapa más de análisis, también puede ayudarnos mucho toda la parte de modelos predictivos. No siempre miramos los datos para entender lo que pasó, sino también para poder predecir cosas a futuro, o para poder mejorar la habilidad de segmentar o de ofrecer propuestas diferenciales a nuestros clientes. Ahí dentro de lo que es modelos predictivos es todo un mundo. El famoso AI que ahora está como en auge. La realidad es que antes era Machine Learning, Data Scientist, ahora está como muy de moda, pero también está toda la parte de AI generativo. Pero bueno, un poco acá, de todo lo que es modelos predictivos, me refiero principalmente a que a partir de la historia, por ejemplo, podamos predecir el futuro, podría ser a nivel de revenues, a nivel de ventas, también todo lo que sería, por ejemplo, un típico caso también podría ser el modelo de churn, que te puede ayudar de acuerdo a ciertas variables de comportamiento de los clientes, cuáles son los próximos clientes que se te van a dar de baja, o incluso, no sé, en el caso también de riesgos, poder asignarle un scoring de riesgos a una cierta transacción, o en el caso de créditos, poder asignar un scoring al usuario por todo lo que es el scoring crediticio de esa persona para poder ofrecerle o no un préstamo. También tenés otro tipo de modelos, como pueden ser más de clustering o de segmentaciones, para mejorar la oferta que uno, o ofrecer más cosas o productos a los mismos clientes que ya son tuyos, hacer cross-selling y up-selling de productos que ya tienen. Es todo un mundo ahí por investigar, y bueno, y estas herramientas de visualización, también tienen un modulito que te ayudan a dar los primeros pasos en todo lo que tiene que ver con modelos y análisis. Y por otro lado, y para mí es como el más importante, lo veo así como un ciclo, esto tiene muchas idas y vueltas, o sea, no es que es un one shot y se hace una sola decisión y ya está, sino que claramente esto es un círculo virtuoso que puede nunca acabar hasta que puedas encontrar un análisis o en el momento, de acuerdo a un contexto dado de la empresa, ¿no? La última parte para mí también es la más importante, que es poder presentar, ¿no? O sea, presentar el envío del reporte, de la visualización, del análisis que se hizo a las personas interesadas. Así que, bueno, ese es como para mí los fundamentos del análisis de datos. Me parecen súper importantes tenerlos en cuenta todos a la hora de poder ejecutar o analizar datos. Y, sin dudas, esto que les decía antes, súper importante tener en cuenta quiénes son las personas a las cuales vamos a presentar ese análisis, porque en base a eso es el tipo de información con la granularidad deseada que le vamos a disponibilizar. Y también el objetivo que estamos buscando con este análisis y en base a ese objetivo dependerá en qué puntos más se va a tener que profundizar, ¿no? En el caso nuestro, lo que les vamos a mostrar en este espacio es Power BI, que es una herramienta que es de Microsoft, que permite hacer toda esta parte de análisis de datos y de visualizaciones. Creo que es muy user-friendly, porque la realidad es que es muy fácil de usar. Van a ver que ahora en un ratito vamos a mostrar la herramienta desktop, también hay web, y nada, es muy fácil de usar porque es todo haciendo clics. No se necesita mucha experiencia previa. Si uno entiende qué es lo que está haciendo, es relativamente sencillo poder utilizarlo. Y, nada, hay una opción gratuita que se la pueden descargar y la pueden usar, así que pueden instalárselas en sus compus y jugar y probar y, obviamente, ver a ver si tiene sentido o no. Y, generalmente, lo que sucede es que, acá yo les dejo un link y, si quieren, lo podemos ver de lo que les voy a mostrar, pero acá pueden estar viendo, principalmente, las bondades de Power BI. En este webinar no voy a hablar de esto, sino es más un hands-on de empezar a usar Power BI y que puedan perderle el miedo al uso del mismo. Lo que tiene de bueno esta herramienta es que se integra de manera casi nativa con todo lo que es el stack tecnológico de Microsoft, pero también tiene conectores con, no sé, con recursos de AWS o con algunas otras herramientas y algunas otras bases de datos relacionales. Tiene muchas integraciones, así que me atrevería a decir que sirve para cualquier empresa. Pero, nada, cada uno después evalúela y revísela. Entonces, vamos directamente a un ejemplo. Si hay preguntas, si quieren, vayan poniéndolas en el chat, que al final de este webinar voy a hacer un espacio de preguntas. Pero la idea es que podamos ver este dashboard en vivo. Es un dashboard que yo hice en base a una fuente de datos que también me creé. Este es el resultado. Es bastante sencillo. Me gustaría mostrarles cómo lo hice y qué complejidad tiene. Y, bueno, y después darle como algunas sugerencias y tips para que lo puedan ver. Así que, sin más, les comparto el Excel, que quizás le voy a poner un poquito más de zoom así pueden ver bien. Este es un Excel que estuve preparando, que básicamente comprende a la casuística de compras. todos los datos son datos que fui inventando, pero que se me fueron ocurriendo y que me parece que es un tema que es bastante conocido para todos, ¿no? O sea, lo que me gustaría entender al final del camino con todo esto es, che, qué es lo que se está más vendiendo, cuál es el día que más se vende, si hay alguna tendencia a nivel mes de ventas, también ver cuánta plata estoy generando, qué productos se están vendiendo, sobre qué categorías. Acá un poco lo que se observa es, bueno, un ID de fila que es un identificador, el número de producto, la fecha del pedido, la fecha en que se realizó el envío. Nada, acá tenemos toda la parte de la forma del envío, si fue, vieron que todo lo que es el envío de los paquetes pueden ser en distintas modalidades, después también quién es el cliente, cuál es el nombre, cuál es el segmento al que pertenece este cliente, su ciudad, estado, país, región, nada, acá hay mucha información, no solamente todo esto tiene que ver más con el cliente, después también información más del producto, cuál es el producto, cuál es su categoría, su subcategoría, y después toda la parte de ventas, ¿no? O sea, cuántas ventas se hicieron en cuanto a plata, cantidad, si tuvieron o no descuentos, y cuál es la ganancia que percibió esa empresa por esas ventas que se realizaron. Este es el Excel, tiene otras solapas que nada, que en esta oportunidad no las vamos a ver, porque en realidad no me va a dar el tiempo, pero si quieren después también les puedo compartir esta información para que ustedes jueguen, pero básicamente ese es el Excel que vamos a estar utilizando para este webinar. Entonces voy a ir a mi Power BI, que ya lo tengo abierto, y antes de comenzar, bueno, este es el dashboard que es el objetivo del webinar, poder llegar por lo menos a armar uno o dos de estos gráficos, pero arrancar de cero, y la idea es, voy a abrir una hoja nueva, así podemos arrancar, y la idea es contarles que es todo muy user-friendly, porque tiene muchos paneles que se achican y se agrandan de acuerdo a los usos que vamos dando, pero bueno, lo primero que tendríamos que arrancar cuando arrancamos con Power BI es agregar una fuente de datos nueva, entonces yo en mi caso yo ya tengo abierto el informe, pero en caso de que quiero agregar una nueva fuente de datos, lo que voy a hacer es, voy a mostrarles todo lo que es obtener datos, y lo que puedo decir es, son todas estas fuentes de datos que puedo estar agregando, hay muchas más, que si quieren abro acá como para que veamos, ahí se está abriendo, pero tenemos fuentes de datos que pueden ser desde MySQL hasta, no sé, carpetas, PDFs, en formato parquet, pueden abrir todo lo que es SharePoint, bases de datos, SQL Server, Oracle, no sé, es como muy amplio todos los servicios por los cuales ustedes se pueden conectar a las fuentes de datos y pueden consumir toda la información ¿no? Claramente, a medida que ustedes van haciendo click en uno de estos y no sé, por ejemplo, se conectan a una base de datos, va a haber ciertos requerimientos que le van a pedir que completen, en nuestro caso, yo ya hice la conexión, me conecté con el Excel que les mostré, entonces yo ya acá tengo mi fuente de datos disponibles para, fíjense que está acá en la parte de compras, yo ya tengo mi fuente de datos disponibles para ver qué campos tengo, bien, entonces, vamos a explicarles un poco el entorno de lo que se está viendo acá, para que tengan claro qué, qué es lo que lo que estoy mostrando, en esta pantalla es como el panel principal, ¿no? acá es donde vamos a tener que ir pudiendo crear los campos y las visualizaciones que queramos y esto al final es lo que vemos acá que es el entregable final, que es lo que podemos exportar y enviar por email. Para poder llegar a hacer esto, tenemos la chance de poner un panel de selección de cuáles son las visualizaciones que queremos ver y también tenemos otro panel que nos permite ver cuáles son los campos. Entonces, por ejemplo, vamos a intentar replicar este mismo panel que lo voy a agrandar así se ve bien que básicamente lo que hace es mostrar un gráfico de tortas en donde cada uno la porción al 100% está mostrando el promedio de ventas y lo que queremos hacer es mostrar la participación por categoría. Es decir, que en este caso como se lee este gráfico que el 47% del promedio de ventas más grande corresponde a la categoría de tecnología y eso al final a nivel números es 1.01 millones de pesos mexicanos porque esto era de México. después la siguiente categoría que tiene más promedio de ventas es el mobiliario y la tercera por último es el material de oficina. Entonces, ¿cómo se hace esto? Básicamente voy a ir a la hoja nueva lo que voy a hacer es voy a agarrar voy a ir a mi solapa de insertar y voy a poner nuevo objeto visual. Automáticamente me aparece este recuadro este recuadro se puede agrandar achicar customizar como les parezca y necesiten y lo que se puede hacer es en la parte de visualizaciones pueden agarrar y empezar a arrastrar primero elegir qué tipo de gráfico quiero mostrar es bastante sencillo fíjense que es hacer clic y te va cambiando el formato predeterminado en este caso era un gráfico circular el que queríamos hacer y acá de acuerdo al tipo de gráfico que uno va seleccionando te va dando ciertas opciones no sé si se llega a ver espero que sí lo voy a agrandar así se ve mucho más claro pero lo que yo veo es por ejemplo en un gráfico de columnas apiladas lo que me pide es que yo agregue los campos que van a estar en el eje X y en el eje Y también si necesito poner una leyenda en particular en el caso de un gráfico circular que es lo primero que nosotros vamos a hacer me pide que yo le ponga la leyenda y los valores entonces ahí yo lo que tengo es mi otra solapita de campos en donde está la fuente de datos que conecté que básicamente es el Excel entonces en este caso yo lo que voy a poner es dentro de la la parte de leyendas que en el gráfico de tortas la leyenda corresponde a cuáles son los cortes por los cuales voy a hacer el gráfico de tortas voy a poner o arrastrar la categoría entonces lo que pasa automáticamente es que me está desplegando o mostrando las distintas categorías que existen hoy y después en la parte de valores lo que podría poner es el promedio de ventas entonces ahí yo ya tengo armado mi primera visualización bien que yo acá lo puedo ir agrandando y puedo ir viendo fíjense que respecto a la visualización que teníamos en el desafío o sea en el que yo quería presentarles el título está distinto dice share categoría y acá lo que pasó es que al final en este gráfico Power BI lo que sugiere es un título predeterminado de acuerdo a lo que uno va seleccionando eso también se puede customizar ¿cómo se puede customizar? bueno acá tienen algunos otros formatos donde ustedes pueden ir cambiándole las leyendas al objeto visual por ejemplo en este caso serían los títulos de en vez de que aparezca categoría ponerle otro título o este a el general pueden cambiarle el título directamente de el del gráfico en este caso le vamos a poner share de ventas creo que así lo había puesto también pueden cambiarle el tipo de fuente el color si este quieren que esté con una alineación central a izquierda y demás como que pueden ir modificándolo de acuerdo a lo que necesiten y les parezca a nivel de objetos también tienen algunos otros filtros o cosas que no les fui comentando pero que están buenos para que lo sepan es que pueden por ejemplo si quieren cambiarlo a una paleta de colores que no sé a nivel corporativo tienen una cierta paleta de colores pueden ustedes manualmente agarrar y elegir alguno de estos colores o en su efecto en la parte de más colores definir directamente el código hexadecimal para poder configurarlo manualmente y hasta incluso si este paleta de colores siempre va a ser exactamente igual a nivel de todos los tableros y los estilos van a ser exactamente igual hay una configuración que se puede tocar directamente en la misma configuración de Power BI para que aplique para todos bien ahí ya tenemos hecho nuestro primer gráfico les mostré la parte de visualizaciones les mostré la parte de campos que son donde fíjense que la parte de campos es nuestra fuente de datos en este caso tenemos una única fuente de datos podemos tener más de una y acá estarían todas y por cada fuente de datos también lo que hace es que reconoce automáticamente qué tipo de datos es por ejemplo en este caso cuando ponen un símbolo de este tenor significa que este campo es de tipo numérico cuando aparece con este ícono significa que es de tipo fecha eso es porque al final el Excel estaba configurado de esa forma esas columnas pero bien podríamos desde este lado agarrar y customizarlo o cambiarlo y decir bueno la realidad es que esto no es no es una medida sino que es una columna y cambiarlo ¿no? Bien sigamos con el siguiente y quizás podemos hacer este otro que tiene una complejidad superior porque básicamente acá lo que estamos mostrando es a partir de la fecha de pedido que es el eje y que está el eje x abajo lo que estamos mostrando es la cantidad de de ventas que se hicieron ¿sí? esto es en las columnas básicamente las barritas están mostrando la cantidad y en la línea que se muestra en cada uno de los trimestres básicamente lo que muestra es la ganancia que obtiene la empresa para eso entonces vamos a intentar hacer ese gráfico ese gráfico pareciera que es un poco más difícil pero la realidad es que con Power BI ya existe ese gráfico es este si se fijan este es el gráfico donde te muestra que tenés barras apiladas y tenés líneas como en este caso no lo vamos a abrir por categorías ni nada por el estilo podría ser cualquiera de los dos es exactamente igual yo lo que voy a usar es el de las columnas agrupadas y de líneas porque no lo voy a abrir por categorías bien podría ser que en el gráfico de columnas lo pueda también splitear por alguna variable categoría subcategoría y demás entonces en el eje x que vamos a poner la fecha de envío entonces lo que hacemos es lo arrastramos y fíjense que por definición lo que pasa es que me abre todos los niveles desde el año hasta el día y haciendo clic acá puedo agarrar y puedo ir cerrando los meses o lo que me quiero quedar al final lo que yo quiero mostrar es el trimestre del año entonces lo dejo a nivel trimestre en el eje y dijimos que vamos a mostrar de la columna vamos a mostrar la cantidad que la cantidad está acá arriba lo ponemos acá y en el eje y de la línea vamos a mostrar las ventas bien entonces esto también lo podemos ir agrandando lo podemos ir achicando y empieza a mostrar toda la información acá también lo que podríamos hacer es agarrar y modificar el título poner acá un título distinto que sea por ejemplo share o historial no sé qué título le había puesto en el original pero puede ser historial de ventas donde se pueda ver a nivel de fechas y de cantidades y de ventas lo que podemos hacer y hasta incluso lo que se podría estar haciendo es editando en el eje los títulos del eje y porque queda medio raro que diga el título que sea suma de cantidades podríamos poner la leyenda perdón estaba haciendo lo mal podemos cambiarlo donde va o cambiarle en su defecto los títulos que corresponden a cada una de las leyendas bien sigo porque tenemos poco tiempo y quiero mostrarles algunas cosas más algo que yo tengo acá hecho es promedio de ventas que si se fijan haciendo click este es un campo calculado que hice yo y lo hice haciendo la suma de ventas que es el campo que viene dado por acá dividido la cantidad eso básicamente cómo se hace eso es haciendo click en la fuente de datos con los tres puntos voy a hacer nueva medida y me aparece primero el nombre de la medida y automáticamente me aparece este nuevo renglón y acá por ejemplo podría ser otra métrica que sea por ejemplo vamos vamos a llamarlo exactamente igual pero porque no se me ocurre otra pero podría ser ticket promedio y que definamos acá fíjense que a medida que voy escribiendo me va tirando algunas algunas sugerencias podría ser del archivo de compras puedo poner la cantidad de ventas dividido la suma de las cantidades bien si yo acá ya le doy el check si me tiré algún error me aparece como que está con error pero si no automáticamente me aparece el nuevo campito que creé en la fuente de datos creada y si tiene como una especie de calculadora significa que es un campo que se creó en esta fuente de datos bien esos son los campos calculados que se utilizan y algo que no les conté vamos a hacer este otro así vemos cómo está hecho pero después me gustaría mostrarles la parte de filtros y cómo se hace el export para la información este gráfico en realidad es un gráfico voy a correrlo un poquito así lo pueden ver mejor es un gráfico que muestra las ventas por categorías y subcategorías el color representa la categoría y lo que se está mostrando acá es la subcategoría me parece interesante porque cada categoría tiene subcategorías y lo que te termina mostrando es cuáles son las subcategorías con más ventas que te va mostrando un detalle más que está bueno es existe el campo de información sobre herramientas que cuando vos te parás sobre ese campo o sobre esa barra te da información adicional es decir acá uno está viendo solo la mediana de ventas pero cuando yo me paro sobre la barra me muestra además de eso me muestra la cantidad me muestra la ganancia y me muestra el promedio de ventas entonces vamos a intentar acá ahora crear un nuevo un nuevo objeto este nuevo objeto voy a abrirlo un poquito más así se ve mejor va a ser un objeto nuevo de barras estas barras en el eje y vamos a abrir los campos y lo que habíamos mostrado creo que era la medida de ventas así que ahora les voy a mostrar cómo se hace en el eje x vamos a estar mostrando lo que llamamos como subcategorías a ver déjenme chequear que esto sea exactamente igual en el eje y al revés lo hice en el eje y es verdad mala mía perdón puede fallar subcategorías en el eje y en el eje x serían ventas ahí va y lo que queremos hacer al final es en vez de que sean las ventas quiero hacer la mediana esto es a modo ilustrativo o sea puede ser fíjense que si hago clic en la medida en el eje x yo puedo ir tomando qué tipos o sea Power BI te provee como ciertos cálculos ya predeterminados en donde puedo elegir entre el promedio el mínimo el máximo el recuento varianza mediana bueno yo acá elegí para jugar un poco la mediana y además de eso también otra cosa que pasa acá es que tienen colores de acuerdo a la categoría eso es lo que nos está faltando agregar en este gráfico entonces acá en este gráfico lo que nos falta para agregar el colorcito es agregar categorías a la parte de la leyenda y ahí ya tenemos que la subcategoría que más se vendió fue ventas fue mesas que forma parte del inmobiliario algo que me parece que está bueno es que tienen la opción de hacer clic en uno de estos tooltips o en una barra y lo que provoca es que se generen los filtros en los otros gráficos eso me parece buenísimo y un potencial muy bueno eso es porque está habilitada la opción de filtro si no no lo podrían hacer bien ¿qué pasa? cuando nos queda una partecita más de esto es cuando yo quiero agarrar y de esto revisar el tooltip que es esta ventana que aparece al frente me fijo y solo aparece la mediana de venta si yo quisiera agregarle más información a este tooltip lo que puedo hacer es en la parte donde dice información sobre herramientas puedo agregarle más campos en ese cuadrito entonces puedo poner por ejemplo cantidad entonces yo hago clic acá y automáticamente me dice mediana de ventas y hay un en el tooltip no ensucia nada la visual pero tenés además el valor de la cantidad bien bueno hasta acá llegamos con la demo hay mucho más la realidad es que hay mucho para meterse y para mostrarles yo lo que les mostré siempre fueron objetos visuales pero también pueden traerse sus propios objetos visuales se los pueden importar y se los pueden agregar y también pueden agregar cuadros de textos botones formas y demás el gráfico que yo ya les mostré acá en este caso particular tiene el dashboard de ventas que es un título es un cuadro de texto pero también podrían ponerle un logo de la empresa y agregarlo a esto en muchos de los casos si esto lo publicaran en el server de Power BI automáticamente lo podrían distribuir pero si no lo que pueden hacer también es exportarlo y lo pueden exportar a formato PDF acá en este caso me va a exportar las dos hojas y nada les voy a mostrar cómo se ve pero esto ya lo pueden compartir por mail me parece buenísimo tiene toda la información yo creo que está bueno esto compartirlo por mail pero a la vez me parece que es mucho más interesante agarrar y y compartirlo dentro de la misma herramienta de visualización porque por ejemplo toda la información adicional que pusieron en los tooltips o el detalle de la precisión del número quizás no se termina valorando en esta presentación porque acá por ejemplo mesas vos sabés que por la línea es un poquito más de 6 millones pero no tenés tan claro si es 6.1 6.4 cuánto entonces está bueno tenerlo en el radar o si en su efecto el entregable siempre va a ser por PDF tener en cuenta cuáles son las visualizaciones y de qué forma muestro la información para que sea lo más fácil leerlo volviendo un poco a la presentación vimos en vivo el ejemplo con algunos gráficos es un pincelazo de Power BI a muchísimo más para mirar y para investigar pero sí les quiero contar que yo hoy les estoy hablando de Power BI pero en el mercado hay muchos competidores de Power BI que hacen lo mismo algunos de ellos son los que les estoy mostrando acá y que a nivel funcionalidades suelen ser exactamente iguales ahí hay mucho de expertise y de las personas de los equipos que o sea si están buscando o entendiendo qué herramienta elegir para sus empresas investiguen y miren sus funcionalidades cada uno tiene sus pros y sus contras nada está bueno como mirar lo que hay en el mercado y también evaluar qué es lo que el equipo sabe y se siente cómodo trabajando para poder seguir avanzando y elegir la herramienta más correcta pero la gran mayoría tienen la misma tendencia de que ser muy sencillas para poder usarlas y me gustaría antes de pasar a las preguntas poder compartirles algunos links adicionales el primero tiene que ver con esto que me parece que se los voy a mostrar en vivo esta página para mí está buenísima porque para aquellos o sea esta charlita que les estoy dando es un ratito pero si alguno realmente si quiere perfeccionar en Power BI Microsoft disponiza una página completa donde pueden empezar a mirar los videos tiene una ruta de aprendizaje donde pueden aprender el detalle del punta a punta de todo lo que se puede hacer en Power BI así que ahí está esta página que ustedes pueden acceder es gratuito y pueden mirar ahí y perfeccionarse en eso después lo otro que también les dejo que también lo tengo acá abierto es este blog a mí me parece fascinante también es un blog donde te permite mirar mucho del vocabulario visual te recomienda ciertas visualizaciones algunos Power BI ya hechos entonces vos podés como descargártelos y aplicarlos a tu fuente de datos que ya tenés entonces te ayuda mucho en el inicio donde quizás no tenés tan claro no solamente qué visualización te sirve para cada uno de los datos que vos tenés que hacer sino también te permite descargarte y hacer un acelerador de los gráficos que quieras hacer o de las visualizaciones que quieras hacer y el tercer link que va muy de la mano con este otro es también este otro que básicamente es capaz estas visualizaciones que son muy específicas de ciertos datos que no son tan genéricas como las que provee directamente Power BI bueno por ejemplo esta quizás puede ya servir para empezar a mirar no sé los vínculos o las relaciones en personas en el lado de recursos humanos o no sé esto las relaciones que se dan entre ciertos equipos dentro de la empresa no sé hay muchos usos suelen ser específicos pero bueno este también es un material que me parece interesante que va ayudándote a entender cómo armarlo también te lo podés descargar y el dataset que se usó para este caso particular y poder replicarlo en tu computadora y por último y ahora comparto ahora sí pantalla mostrarles que en Power BI también salió como la versión de Copilot esto que que está como les dije al principio como en el auge de todos lo que es inteligencia artificial de poder ayudar a las personas para que sea mucho más sencillo en este caso particular Copilot lo que permite es en base a un dataset que ya está hecho que vos puedas interactuar en lenguaje natural y que puedas ir preguntando sobre los datos y eso te ayuda un montón yo no lo vi en la versión gratuita creo que esto forma parte de la versión paga habría que investigar un poco salió hace poco así que nada está bueno tenerlo en el radar de que existe y que se puede hacer que se puede usar cierro con esta frase que para mí la información solo es útil cuando es comprendida muchas veces nos pasa que nada o sea uno quiere aprender y ganar skills de análisis de datos y demás pero si no se entiende bien cuál es el objetivo de para qué lo estamos usando o para qué lo vamos a usar pierde el sentido de todo lo que queremos hacer así que me parece súper importante y vuelvo al principio de definir el objetivo antes de arrancar con un análisis de datos sin más muchas gracias les dejo mi contacto de linkedin y dudas preguntas ahora entro y nada no sé si estuvieron ahí escribiendo pero ahora entramos y y bueno puedo responder puedo responder sus consultas voy a dejar compartiendo mi pantalla así tienen mis datos de contactos y mientras tanto entro a ver las preguntas espero que les haya gustado y les haya servido bien ya estoy bueno en cuanto al excel acá me están preguntando de si enviamos el excel para seguir probando se los puedo dejar en la presentación o subírselas a un google drive y lo pueden tener así que entiendo que ahí también van a subir el videito en youtube para que lo puedan consumir acá me están preguntando acerca de la base de datos en excel que será utilizada como fuente de datos debería tener características especiales requerimientos formatos la realidad es que no o sea mucho de lo que les conté es que se puede customizar entonces puede ser un ccb o hasta incluso un archivo plano de información en donde nosotros a partir de eso empecemos en PowerDI dándole contexto y dándole la forma y el formato que queramos hacer así que eso no se necesita algún requerimiento especial pero sí quizás es tenemos que entenderla eso para mí es lo más importante hay que entender que es información sí o sí qué es lo que tiene cómo se lee cómo se interpreta porque si no no tiene mucho sentido bueno ahí hablaba mucho acerca de de si queda grabado bueno Diana me pregunta si PowerDI permite hacer proyecciones entiendo que se refiere más a las proyecciones de de analítica yo no lo mostré pero hay un módulo completo que te permite hacer toda la parte de predicciones toda esa parte son herramientas que provee directamente PowerDI que lo pueden utilizar y usar haciendo directamente usándolo y entendiendo para qué para qué lo van a usar y la necesidad qué más dónde puedo descargarme el PowerDI y jugar si quieren ahí también nada la presentación va a quedar toda esta información me pueden escribir también por privado y les puedo compartir este PowerDI que les tengo se puede exportar me preguntan en qué formato se puede exportar el archivo final eso se puede exportar como pdf que les mostré recién o en su efecto compartir dentro de PowerDI a usuarios que tengan PowerDI así que eso ahí está algo que me pasan acá es si para los usuarios Mac se puede usar PowerDI la realidad es que no vi una o sea PowerDI está como más pensado para los usuarios que son de Microsoft o que tengan Windows también tiene esa particularidad de que la conexión es casi nativa entonces eso está buenísimo y hasta incluso para las personas o las empresas que ya tienen o que pagan licencias de Microsoft y de Office y demás se lo suelen dar gratis así que para los usuarios Mac lo que pueden hacer es instalarse una máquina virtual o algo de ese estilo para poder utilizarlo y si no obviamente ahí yo les mostré algunos ejemplos de otros de otras herramientas que pueden usar no necesariamente es Power BI todo depende como les dije antes el uso la necesidad y para que lo vayan a analizar o sea que necesitan responder Virginia me pregunta que para si para recursos humanos qué datos se pueden medir recursos humanos para mí hay una gran oportunidad de lo que se llama People Analytics o sea está como muy en auge para mí hay una oportunidad de medir por ejemplo toda la parte de beneficios que se le dan a los empleados después toda la parte que se puede medir es tipo las personas que se te están yendo de la empresa habíamos trabajado con una empresa anterior donde yo estaba trabajando en poder medir por ejemplo los planes de carreras y también el uso de los beneficios o sea generalmente recursos humanos le dan a los empleados muchos beneficios y después no terminas entendiendo si lo que está pagando recursos humanos se termina repagando con el uso entonces bueno ahí hay mucho para laburar también empezar a medir las tendencias de por qué se está yendo la gente analizarlo a nivel de managers otro vertical que también se suele medir en recursos humanos es toda la parte de la encuesta de clima mezclar encuesta de clima con rotaciones con no sé carreras career path y todas esas cosas como que para mí hay muchísimo para laburarlo y ni hablar de temas sensibles en todas las organizaciones el tema de la remuneración comprendida solamente con la parte de salarios pero también pueden ser con esto que les digo completándolas con la parte de los beneficios en donde puedan empezar a ver desfasajes de remuneraciones a nivel seniorities o a nivel de no sé de ciertos cortes que quieran hacer o sea por ejemplo también pueden empezar a mirar un análisis que me parece súper interesante a tener en cuenta si amerita la empresa es de toda esta gente o este conjunto qué clima laboral tiene cuánto le estamos pagando qué beneficios están teniendo qué plan de carrera tiene entonces como mezclas todo el mundo y es como termina siendo como la burbuja del empleado en sí o sea me parece que está tremendo la pregunta polémica de Cristian Fernández que me dice desde el punto de vista de usuario crees que Power BI es mejor que Tableau diría que son o sea digo polémica porque siempre es la pregunta que me suelen hacer que preferís Power BI o Tableau yo creo que son dos herramientas muy buenas tienen su potencial son muy parecidas dependiendo del uso que se le haga va a ir una u otra de hecho en el rol que tengo ahora arranqué de cero a crear el equipo de data y tuvimos que tomar la decisión por cuál de ellas ir y bueno fue por un tema de expertise del equipo la decisión y algunas necesidades puntuales que resolvía una de ellas la herramienta respecto a la otra entonces fuimos por un camino pero en líneas generales creo que es casi igual ¿no? Marisi me pregunta si es apto para los que no tenemos ni idea de programación y otra pregunta ¿tanta diferencia supone con un Excel bien utilizado? la realidad es que lo que yo mostré no se necesita tener idea de programación quizás la información que les mostré está bastante limpia entonces no tuvimos el desafío de limpiar la fuente de datos ni depurarla entonces quizás ahí puede ser que se ponga un poco más difícil si la información que viene en el origen de datos es más difícil o tiene alguna inconsistencia de datos o hay campos que están vacíos y tienen que estar llenos o si hay que combinar más de una fuente de datos entonces el desafío podría ya ser a nivel de bueno de programación o incluso de SQL ¿no? o sea de agarrar y hacer una query que combine más de una fuente de datos pero a nivel de visualización es esto o sea no hay mucho más que lo que yo les conté y que les mostré obviamente tiene una complejidad básica la que les mostré pero tiene mucho más desafío en mostrar qué qué info vas a querer mostrar cuál es el desafío y cuál es el foco que le vas a dar ¿no? y en cuanto a qué tanta diferencia hay con un Excel para mí hay bastante quizás si sabes usar el Excel es más fácil usar Power BI pero más allá de eso el Excel es como muy estático no sé toda esta parte de los tooltips y el potencial que vos tenés a nivel de poder ponerle filtros al dashboard de ponerle visualizaciones copadas de hacer un storytelling todo eso como que en un Excel quizás no lo podés hacer o te cuesta mucho hacerlo y es mucha inversión de tiempo para para poder hacerlo cuando en realidad acá tenés una herramienta como especializada para para hacer eso específicamente ¿no? después Randy me pregunta para acceder a la opción de publicar en la web necesitamos una cuenta de Power BI Pro yo anteriormente lo hacía con solo tener una cuenta corporativa en la suite de Microsoft pero creo que ha habido cambios y la respuesta es sí tenés que tener la licencia de Power BI ahí en la página de Power BI pueden ver los distintos tipos de licencias que tienen y los pricing asociados ahí eso revisenlo si les interesa Power BI me preguntan también si existe alguna solución que consideres más potente en extracción de datos y otra en presentación de datos a nivel de esto es otra pregunta mira no sé o sea yo creo que para lo que es extracción de datos depende siempre depende mucho del negocio y de la complejidad de datos que tengas y lo que necesites hacer o sea como que hay muchas respuestas a esta pregunta pero en líneas generales diría que que no hay una solución correcta creo que depende de eso o sea quizás conviene para lo que es la extracción de datos también Power BI provee como una previa a analizar los datos o preparar los datos tablo también pero también a veces te conviene no sé dependiendo de la necesidad de negocio que eso quiere una tabla física en un data lake o que no sé que lo puedas actualizar cada X tiempo depende también del volumen de datos que estés manejando entonces ahí no tengo una respuesta específica si querés si tens algo puntual que quieras que charlemos escribime y te oriento Mayra me pregunta Power BI desde un punto de vista de interfaz y aplicación parece una extensión de las dinámicas de Excel sí recontra no era una pregunta pero sí entiendo que es una afirmación sí es muy parecido así que eso sí se pueden integrar imágenes o logos la respuesta es sí no lo mostramos pero sí se puede agregar David me pregunta si hay alguna alimentación en cuanto a tamaño o a la cantidad de datos que puedo manejar en Power BI todo depende donde lo tengas alojado obviamente todas estas herramientas de visualización tienen ciertas limitaciones pero depende como vos lo hayas instalado y como lo tengas configurado en este caso yo estaba haciendo una prueba con una cantidad limitada de registros estaba hablando de mil registros pero porque lo tengo en mi en mi compu y porque es un amo de ejemplo pero limitaciones en sí depende de cómo vos armes la arquitectura cuando vayas a desplegar Power BI o te subas a la nube o sea si te subís a la nube tienes otro tipo de aumento pero sí la realidad es que estas herramientas no están pensadas para que vos vayas y saques el detalle o sea como que si por ejemplo querés agarrar y decir quiero el listado en una empresa que es de ventas quiero el listado a nivel de usuario y cada uno de las ventas la realidad es que quizás no te conviene ir a Power BI sino que eso puede ser una consulta SQL que te la descargues y ya porque en realidad no sé como que está más pensado para que vos lo pienses en una granularidad suficiente para poder visualizar o explotar la información para explotar la información no necesitas saber que fue Pepito que compró una manzana el día tanto con tal tarjeta de débito por ejemplo no lo que necesitas saber es no sé tal día se generaron tantas transacciones para tal categoría o para tal para tal tipo de producto entonces nada depende mucho del uso de las herramientas forma parte de un stack tecnológico de las herramientas que tienen que disponibilizar a nivel data yo creo que siempre uno tiene que tener por lo menos una herramienta para poder acceder a la información cruda algún IDE para poder cuerear y por atrás un motor de base de datos que puedas cuerear por otro lado toda la parte más de visualización y después otra herramienta que puede ser alguna de ellas o no que esté más orientada a toda la parte más de analítica avanzada de información y ahí sí capaz puedes tener algunos skills más de programación o algunos otros skills más de estadística que necesitarás incursionar en los equipos después Jorge me pregunta qué tipos de datos análisis suelen medir las empresas también es muy amplia la pregunta la realidad es que depende qué tipo de empresas y qué industrias nada tendría muchos ejemplos para contar pero depende mucho de la particularidad de la empresa por ejemplo no sé les contaba que yo antes trabajaba en una empresa que era similar a Amazon pero en Latinoamérica y ahí teníamos mucho de analizar el consumo de los clientes potenciar eso ver cuál es el revenue también mirábamos por ejemplo los casos de atención cliente después también mirábamos cómo veníamos a nivel de delivery de nuestros productos si estábamos cumpliendo o no con los SLAs estimados nada ahí hay mucho para para ampliar estamos en hora voy a responder una preguntita más y nada todas las preguntas que hay gracias por 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 coparse y por preguntar hay un montón de preguntas no llegamos con el tiempo pero voy a responder la última que me dice la licencia es gratis por un tiempo limitado comentabas la de tablo desktop la pueden descargar en sus compus y la tienen gratis después hay una versión gratis que está limitada y bueno después ya tienen la versión que es paga pero si quieren nada ahí yo les dejé en la presentación mi contacto escríbanme por linkedin si quieren y pregúntenme y nada agradecerles mucho haberse sumado a este webinar y muchas gracias por por nada compartir todas sus preguntas y sus dudas ojalá que les haya servido